Vamos a iniciar con el Presidente de la República a propósito, Danilo Medina, quien convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo 2 de octubre con la finalidad de iniciar el proceso de evaluación y sustitución de cuatro jueces del Tribunal Constitucional y 12 de la Suprema Corte de Justicia que cumplieron los plazos para los cuales fueron elegidos o alcanzaron la edad de retiro obligatorio de los 75 años. Esta evaluación y la posterior decisión que de ésta resulte se hará en virtud de lo que dispone el artículo 4, el numeral 4 del artículo 179 y el párrafo 1 del artículo 180 de la Constitución de la República. El Presidente Medina promete, al igual como ocurrió la vez anterior que sesionó el Consejo Nacional de la Magistratura, un proceso transparente, participativo y riguroso con miras a fortalecer cada vez más las altas cortes y en segundo lugar, para evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que cumplen 7 años en sus cargos en diciembre del año 2018. Gracias. 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 Gracias.